Los que están preocupados por el tema de los poderes públicos, si se puede o no remover, etc. Vayamos a la letra sabio del constituyente. Yo invito a que se lea el artículo 265 constitucional, el artículo 279 constitucional y el artículo 296 constitucional. Estos tres artículos básicamente te hablan y te describen claramente cuál es el tejido de los pesos y contrapesos constitucionales. Donde cada poder tiene su autonomía y su radio de competencia, pero uno le hace contrapeso a otro. ¿Por qué el constituyente definió eso? Para que un solo poder, sea este cual fuera, no tuviera la cualidad absoluta y única y definitoria de decidir sobre los otros así como en borrón y cuenta nueva. Porque si tú lees el texto constitucional, mis queridos amigos, tú observarás que en ningún momento aparece que un poder público nacional está subordinado a otro. Yo invito a que alguien me diga en cuál artículo de la constitución eso aparece. En cuál artículo de la constitución aparece que, sea cual fuera el poder, tiene que estar con esta palabra, porque la han usado algunos voceros parlamentarios. Subordinados a, no aparece y ni aparecerá, porque entonces, repito, estaríamos hablando, en el caso de que los demás poderes estuvieran subordinados a la asamblea, ya de una dictadura parlamentaria y no de un sistema democrático. Ahora bien.